Música Por el fin, por la esposa de este mundo me contaría Y las estrellas, y las noches, y los días Y de tanta pena, hasta el sol se me apagó Y el mar de tu, y por vivir mi juventud en los cuarenta Y en esos años, otra vez la adolescencia Al comenzar, me traiciono la actividad Y en ese tú, y a ti por dentro tu belleza endoturaba Volví a llorar el corazón que no lloraba Y a ti mis labios se volvieron otra vez Música El amor de ti, por la esposa de este mundo no había Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena, hasta el sol se me apagó Llegaste tú, y volví a vivir mi juventud en los cuarenta Y en esos años, otra vez la adolescencia Y al compensar, me traiciono la actividad Llegaste tú, y a ti por dentro tu belleza endoturaba Volví a llorar el corazón que no lloraba Y a ti mis labios se volvieron otra vez Música Llegaste tú, y a ti mis labios se volvieron otra vez Y a ti mis labios se volvieron otra vez Y a ti mis labios se volvieron otra vez Música